Es el nivel de descalificaciones y de insultos a los que ha llegado la oposición durante estas últimas semanas. El líder de otro partido político se bromee diciendo que me gusta la fruta. Y creo que esto es algo que se tiene que condenar siempre, hasta que se retracten aquellos que lo hacen. ¿Y usted cuándo va a pedir perdón? ¿Cuándo va a pedir perdón por haber sacado 800 violadores a la calle? ¿Cuándo va a pedir perdón por haber rebajado más de mil penas a violadores, asesinos y pederastas? ¿Cuándo va a pedir perdón por el caso de Los Eres? ¿Cuándo va a pedir perdón por el caso del Tito Berni? ¿Y cuándo va a pedir perdón por haber encerrado a 48 millones de españoles en su casa, sin haberlo llevado a ningún trámite ni al Senado, ni al Tribunal de Justicia, ni al Congreso? No, lo dice usted, porque se cree el más guay. ¿Cuándo va a pedir perdón usted por haber dicho que no iba a subir los impuestos y le subió el impuesto a la clase media y a la clase trabajadora? ¿Cuándo va a pedir perdón usted por haber negociado con aquellos que asesinaron a muchos españoles? Usted es el peor presidente de la historia de España. Y no lo digo yo, lo dice en sus actos. Usted es el peor presidente de España. Y aunque no le guste, me gusta la fruta y que le vote chapote. Viva siempre España.